¿Qué es la situación de los ricaragüenses? Bueno, realmente hemos pasado por una situación desde hace un poco más de dos meses, inesperada para todos los ricaragüenses, que inició precisamente con una protesta alrededor de un tema social que tenía que ver precisamente con un acuerdo de la seguridad social para manejar correctamente las finanzas de este fondo social que cubre a casi un millón de asegurados en nuestro país. Sin embargo, después de eso, bueno, se dieron algunas situaciones de confrontación, de protesta, de encuentros entre grupos de estudiantes y sectores de población que rebasó un poco los límites de la protesta cívica y, bueno, se pasaron algunos acontecimientos que fue difícil manejarlos de esa manera. El llamado en ese momento de parte de un grupo de personas que se manifestaban era a derogar ese decreto. Efectivamente, se derogó de parte del presidente de la República, el comandante Daniel Ortega, viendo la situación que se presentaba. Sin embargo, eso no era el fondo de la protesta. El fondo de la protesta prácticamente se volvió política, donde se reagruparon las fuerzas de oposición que han estado permanentemente en nuestro país y alrededor de intereses económicos muy beligerantes, pues en los términos de economía y lo trataron de hacer, lo están tratando de hacer político. Se ha hecho político, ya porque si se derogó el decreto de la seguridad social no tenía sentido más que abrir una negociación para que las finanzas del Instituto de Seguridad Social pues se mantuvieran estables. Pero se fue incrementando y la protesta pasó de ser pacífica a ser una protesta bastante violenta porque se utilizaron y se han utilizado de parte de los protestantes, de grupos de protestantes, algunas armas. Fue más violenta la protesta con quemas de instalaciones públicas como alcaldías, infraestructura social, maquinaria, agresiones a la Policía Nacional, agresiones al sandinismo y inestabilidad social a través de tranques que son prácticamente bloqueos a las carreteras y a las calles de nuestra ciudad de tal manera que lograron presionar para establecer un diálogo nacional el cual fue promovido por el presidente de Ortega y solicitó a la conferencia espicopal de que fueran mediadores de este diálogo con grupos representativos de estas protestas. Realmente hemos vivido dos meses de tensión, de confrontación. Realmente todo lo que teníamos desde el 19 de abril para acá prácticamente ha desaparecido como la inestabilidad social, la seguridad de toda la ciudadanía. El turismo realmente prácticamente está en cero. La movilización se ha sido afectada precisamente por estos tranques, por estas acciones violentas. Hay grupos armados. Ha florecido la delincuencia que normalmente existe siempre y que ha andado actuando con impunidad porque precisamente uno de los acuerdos del diálogo fue que la Policía Nacional estuviera cuartelada y ante esta situación floreciera aún más la delincuencia. ha estado entrando también en el narcotráfico en este sentido porque nosotros somos un pasillo importante. Hay un movimiento que es el que siempre ataca el Estado de Nicaragua y eso en base a los estándares de seguridad se han incrementado apoyando a estos grupos para distraer sus acciones vandálicas o delictivas que es el paso realmente de drogas sobre nuestro territorio, sobre los mares porque nosotros estamos concentrados en la estabilización y en la tranquilidad de nuestro país. Realmente es una situación que ha sido bastante difícil. Pensamos en este momento que ya ha venido con el establecimiento del diálogo y con la voluntad del presidente Ostega hay cauces que nos indican que podemos alcanzar otra vez la estabilidad social y una cosa que fue realmente sorprendente para nosotros fue una guerra a través de las redes sociales y de equipos que tenían la intención de crear una desestabilización y una confusión en muchos ciudadanos y ciudadanas que lograron incidir negativamente en muchos sectores de nuestra comunidad y también en la comunidad nicaragüense en el exterior a través también de redes, de organizaciones no gubernamentales que han tenido financiamiento para lo que se llama gobernanza o sociedad civil entre sus títulos podríamos decir, no todos por supuesto pero sí un grupo beligerante que se ha hecho comparsa con este movimiento a fin de hacer un golpe de Estado que ha venido presionando para que el gobierno el presidente Daniel Ortega que es legítimamente constituido y todo el engranaje del Estado de Nicaragua sea prácticamente cambiado es decir, un golpe de Estado que están promoviendo y proponiendo para que ellos asumir de facto el poder como que si es una cosa de juguete un Estado un Estado y la institucionalidad misma del Estado no se puede cambiar de un día para el otro y además las autoridades legítimamente constituidas tampoco se pueden cambiar exactamente dentro de la campaña de desinformación que existe de parte de este movimiento golpista está en que todas las víctimas son del lado de la oposición cosa que es completamente falso hay un buen porcentaje de personas que han estado en la confrontación directa y han salido fallecidos efectivamente también hay policías que han salido fallecidos también hay militantes sandinistas o simpatizantes del Frente Sandinista que son fallecidos hay personas ajenas al conflicto que han fallecido hay circunstancias que son fortuitas en la naturalidad del movimiento de las familias que también han sido víctimas y han fallecido y ellos están metiendo un solo paquete como que son las víctimas de una represión que hace el Estado de Nicaragua sobre la oposición la verdad es que aquí hemos perdido todos todos tenemos personas, familiares, compañeros que han fallecido y que realmente es la consecuencia de una arrogancia de un sistema que quiere cambiar de la forma más vil un gobierno legítimamente constituido pero yo creo que es importante abrir la información hacer validaciones porque también hay un sesgo inclusive de instituciones que son especializadas en esto que han venido a verificar solo donde la oposición los ha llevado es decir cuando vino la CID o cuando vino el organismo a quienes se abocaron es a las personas que supuestamente son las víctimas y solo tienen la versión no vinieron a ver las versiones del Estado de Nicaragua no vinieron a ver la versión de las víctimas del sandinismo de la de la composición realmente que se da a la hora de una confrontación tenemos que tener indicadores y validar la información plural y no sesgada es hasta eso nos han manejado como como en que se entienda de que prácticamente es un gobierno represor el que tenemos aquí cuando la verdad es que aquí ha habido violencia ha habido ataque en los tranques hay armas hay fusiles de guerra hay sistemas que pueden perfectamente y han matado gente han habido torturas han habido secuestros han hecho de personas que transitan y que tienen que son sandinistas los han desnudado los han torturado los han pintado en azul y blanco hay que recordar de aquí que el sandinismo ha tenido una consecuencia de dos millones de personas en su en su simpatía es una gran cantidad y nosotros tenemos una vocación y una cultura de paz de reconciliación y de tranquilidad pero han venido a sembrar el odio yo no digo que es toda la población inclusive toda la gente que se manifiesta pero hay grupos pequeños que llaman al odio que promueven el odio que promueven la violencia y que necesitan de los muertos para crear un ambiente de desestabilización entonces aquí se tiene que ir aclarando nosotros estamos interesados en la justicia en una justicia que sea imparcial que sea honesta que sea real y es importante que los testimonios que estamos dando nosotros se vengan a validar todo lo tenemos documentado todo lo tenemos grabado una de las montades a lo mejor que puede tener este momento es que hay mucha imagen se puede filmar a través de los teléfonos celulares y nosotros estamos haciendo uso de esos recursos también para hacer la denuncia y que la versión no solo sea de una sola parte bueno definitivamente que los daños bueno en términos como podemos clasificarlo en una jerarquía lo primero son los daños y las víctimas humanas pues que todos lo sentimos y en segundo lugar tiene que ver mucho con la economía y con las libertades de las personas esos tranques que no te permiten movilizarte libremente han afectado la movilidad han afectado el empleo la movilización de mercancías los productos de exportación y la movilización de estas mercancías han tenido pérdidas enormes el turismo ha sido golpeado a nivel nacional y a nivel local los pequeños negocios la mayoría de los negocios en Nicaragua son pequeños y medianos han sido golpeados fuertemente han cerrado muchos pequeños negocios hay mucha gente en desempleo hay mucha gente que ha perdido realmente la oportunidad que tenía en este momento antes del 19 de abril ha habido una campaña de miedo de terror los gobiernos locales también hemos sido afectados se han quemado equipos de construcción se han quemado alcaldías enteras camiones reconectores de basura maquinaria y bueno los proyectos se han paralizado porque precisamente han creado cierto temor ahora es importante tener claro de esto de que las situaciones más difíciles se están desarrollando en 23 municipios del país de los 153 que tenemos el resto de municipios y en el campo principalmente en el sector rural ha habido más tranquilidad ha habido una posición diferente y es producto de que las redes no llegan mucho como vienen al sector rural que tiene al sector urbano que tiene mayor facilidad y entonces en gran parte de Nicaragua hay tranquilidad yo me atrevo a decir que en el 80% de nuestro país hay tranquilidad y en ciudades que son grandes pues relativamente son importantes es donde se han desarrollado estas situaciones pues que son las que ya conocemos un poco Managua Saya León Quino Tepe le estuvo un momento pero ya estamos en estabilidad pero aquí Nueva Segovia Madrid está tranquilo el Caribe León de San Juan toda esa zona han estado tranquilos en los municipios algunos afectados por tranques en las carreteras pero si hemos sido afectados nosotros nos hemos quedado operando mínimamente con los servicios municipales que es la recolección de basura y el tratamiento de desechos cosas vitales que no pueden fallar en una municipalidad pero ha habido un atraso grande y las pérdidas son enormes a nivel del país que rondan en los 1200 millones de Córdoba y el crecimiento que teníamos en los últimos años que ha sido de los más grandes relativamente en Latinoamérica ha sido de 5.1 según el Banco Central se ha venido reduciendo pues creo que a 3 y pico con la perspectiva de ir bajando pues no sé parece que todavía pues es negativo y entonces yo creo que es importante que entendamos cuál es la situación que no nos pronunciemos a priori que conozcamos las versiones que indaguemos antes de hacer juicio que investiguemos que seamos ecuánimes en la investigación que nos permita realmente entender pero a todas luces esto es una campaña es una promoción de un golpe fáctico para votar un gobierno legítimamente constituido que no fue un problema social que se desarrolló sino político aprovechándose de un problema social que se derogó en su momento y ahora están poniendo todo lo que tenían en la pana como decimos nosotros en la sartén para tratar de sacar provecho de fuerzas oscuras que realmente quieren desaparecer la institucionalidad de nuestro país nuestro presidente ha estado abierto al diálogo ese espacio está abierto a la discusión pero siempre en el marco constitucional que nuestras leyes que nuestra carta magna pues que la constitución establece tiene sus salidas tiene sus pistas donde se pueden resolver problemas de cualquier orden así es que me parece que tenemos que entender que esta situación se dio como un experimento aquí a lo mejor pero nosotros también gracias a Dios estamos firmes tenemos la voluntad de seguir adelante tenemos un pueblo que si bien es cierto estuvo pasivo precisamente porque tiene una cultura de paz de tranquilidad de reconciliación es un pueblo activo decidido a salir adelante y a defender su proyecto definitivamente que sí yo creo que tenemos el compromiso de mandarles una información alrededor de los acontecimientos que se dan porque precisamente hemos estado enfrascados en resolver problemas municipales aquí de situaciones que se dan y no hemos atendido una comunicación correcta pero realmente nosotros les trasladamos el mensaje de confianza que tengan en nuestra buena gestión en nuestra buena administración en la reconciliación en la unidad de nuestro municipio de nuestra familia hemos sido agredidos también y acusados de muchos actos que no se han que no los hemos cometido ¿verdad? a través precisamente de esas redes sociales han amenazado a nuestras familias hemos estado en un ambiente de amenazas también pero realmente lo que ha salido con información es una mala intención no solo del municipio de Estelí sino de todo Nicaragua pero particularmente en el municipio de Estelí les quiero pedir a los hermanos que están en todos los hermanamientos de nuestra ciudad que tengan la plena seguridad de que nosotros tenemos la razón tenemos la confianza que hemos sido atacados que hemos sido agredidos y que realmente vamos a salir de esta situación con la voluntad de Dios y con el apoyo precisamente de los ciudadanos y ciudadanas nosotros no somos irresponsables de ninguna perspectiva al contrario buscamos la paz la reconciliación que son nuestros estandartes de vida y en este sentido nos estaremos comunicando para explicarles cuáles son los pasos y los momentos que estamos viviendo y cómo vamos a salir adelante no se dejen manipular ni que la información los perturbe sin antes hacer las consultas y revisar bien como decía es una campaña global grandísima la que nos han nos han lanzado y ha tenido producto realmente en este término positivo para el movimiento golpista sin embargo es necesario comprender de que lo que se ha dicho es completamente falso completamente falso totalmente falso tengan la plena seguridad que nosotros trabajamos con la verdad con la verdad la verdad Gracias por ver el video.